bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal cocinando con gabi y más que tengan un feliz y bendecido día cada uno de ustedes antes de empezar este hermoso vídeo vamos a leer en mateo 16 26 dice así dice el señor jesús dijo pues qué provecho o tendrá un hombre si gana el mundo entero pero pierde su alma o quedará un hombre a cambio de su alma que hermosa pregunta nos hacen nuestros señores el hombre el hombre significa verdad hombre quiere decir mujer y hombre que gana con ganarse el mundo entero que tenga todo verdad y va a perder su alma mejor ser humildes seguir siempre con nuestra fe en alto y nuestros ojos al altísimo que él es el que hace todas las cosas buenas pues amiga diana activa este vídeo que es la deliciosa receta de cebada espero que les guste a todos bienvenido a los nuevos suscriptores gracias por el apoyo que dios me los bendiga cada uno de ustedes vamos a ver esta deliciosa receta bueno amiga diana pues aquí está esta receta es gracias a la amiga diana vamos a complacerla hoy vamos a hacer un delicioso fresco de cebada pues la cebada se hace de una semilla que se llama cebada pero como ya se está perdiendo cuesta encontrarla pues nos damos la tarea de hacer una cebada provisional para esta receta vamos a necesitar canela pimienta gorda que son esas chibolitas unos cuantos clavitos de olor canela al gusto entre más usted le ponga más sabor vamos a utilizar canela vamos a utilizar vainilla vainilla clara o si tienen un poquito de vainilla oscura por eso se ve oscurita la leche y le puse canela entonces hoy lo que vamos a hacer es ir a hacer el atolito de maicena al juego vámonos a la cocina pues aquí tenemos ya la maicena ya pusimos la maicena en juego hoy vamos a agregarle la canela y la pimienta todo esto se lo vamos a poner aquí ahorita vamos a hacer como que vamos a hacer un atol una vez esto herva el atol lo vamos a bajar lo vamos a dejar con poquita agua porque después lo vamos a disolver con la leche lo vamos a estar revolviendo así para que no se vaya a pegar así que miren qué fácil esta receta usted pues le puede poner la cantidad de canela lo que usted quiera ponerle canela la pimienta gorda y unos dos clavitos de olor para que agarre más sabor también pues para que quede más rosadito vamos a utilizar color color rojo con el color rojo ustedes saben de que se le pone poquito para ponerle el color rosadito así que vamos a esperar a que herva y después una vez hervido lo lo bajamos y lo ponemos a enfriar aquí está ya ya hirvió otra opción que tienen verdad para que el sabor sea más intenso es que pueden poner a hervir la canela con la pimienta a hervir la agüita primero para que agarre sabor y si no pues lo que pueden hacer también es así como lo hice yo yo lo hice por el tiempo así pero ustedes lo pueden hacer así poner primero la pimienta y canela aquí ya estuvo miren así quedó de esta consistencia va a quedar pues más realita todavía cuando se le agregue la leche entonces aquí seguimos miren aquí está ya el atol aquí está el atol aquí tengo el hielo hoy lo que vamos a hacer vamos a vertir el atol acá si va a quedar para el hielo ahí está pues la azúcar ustedes la azúcar también verdad se la van a poner al gusto como ustedes quieran yo le voy a poner así porque le voy a poner el hielo así que vamos a ponerle el color ahorita también entonces aquí vamos a revolver miren vamos a revolver bien azúcar vamos a ponerle un poquito más de color y vamos a ponerle la cucharadita de vainilla pues aquí está miren ya le puse la vainilla hoy vamos a ponerle un poquito más de color esto huele riquísimo vamos a ponerle riquísimo vamos a ponerle riquísimo vamos a ponerle la gotita de color aquí dependiendo como aquí dependiendo como ustedes quieran el color si lo quieren intenso yo sé que se les va a ver un poquito diferente el color lo voy a dejar más rosadito todavía así que lo vamos a revolver pues miren ahí están yo sé que en el teléfono se mira anaranjado pero está bonito el color así como lo tiene entonces lo que vamos a hacer hoy es agregarle el hielito está bien picadito esto está miren esto está delicioso niñas esto está riquísimo y con la cuchara la sumergimos para abajo así está miren este delicioso fresco de cebata vamos a probar a ver qué tal nos quedó este delicioso fresco miren ay para esta calor porque está haciendo un movimiento que quiere llover pero vamos a refrescarlos un poco así que sí aquí está miren nuestra deliciosa cebada ya ven verdad de que es muy fácil y muy práctico para que puedan tomarse un fresquito de cebata ahí está con bastante hielito así que vamos a probar esta delicia a ver qué tal sabe aquí estamos aquí estamos miren vamos a probar miren qué rico esto está ya ven que no es tan costoso hacer un fresco de cebata pues muy fácil pues la fécula de maíz ustedes la pueden encontrar verdad en cualquier parte de sabor a fresa ahí pues las que se fijaron bien verdad en los procedimientos vamos a probar suficiente canela suficiente especia pimienta gorda niña ya la pimienta que se le pone ahí lo tengo en la punta de la lengua al chilate de ese le van a poner suficiente para poder probar el fresco miren así que provecho está riquísimo una rica cebada casera verdad así que no olviden verdad pues compartir los videos para que el canal sea más grande bendiciones para cada uno de ustedes y gracias por haberme acompañado en esta receta un rechegado Martín sobre las células